Bueno, amigos míos, en los primeros seis días del mes de febrero del año 2023 han fallecido al menos 11 compañeros y 14 han resultado heridos de diferente consideración. 11 compañeros fallecidos y 14 han resultado heridos de diferente consideración. Esto nos sitúa en un escenario tremendamente hostil que está demostrando su hostilidad de forma reiterada y constante. Las políticas de los diferentes gobiernos, la reducción de la velocidad, la destrucción del margen de seguridad de 20 km hora, reducción de esa velocidad de 100 a 90 km hora de carreteras en mejores condiciones, equiparándolas a las carreteras de peores condiciones, el destierro de ese macrofactor en la investigación de los accidentes de tráfico que se está produciendo de forma constante y reiterada de la influencia de la vía en el propio siniestro de tránsito, está destrozando la seguridad vial en España. Miren ustedes, mientras se siga haciendo seguridad vial con una visión exclusivamente política y cortoplacista, no llegaremos nunca a hacer una seguridad seria. Mientras se siga haciendo seguridad vial desde investigaciones que en muchas ocasiones son penosas y son nefastas y que además llegan a conclusiones que para nada van a servir a la seguridad vial, pero llegan a esas conclusiones porque los siniestros no están bien investigados y mientras no sigamos las lecciones que nos ha dado el convenio de Chicago, bueno, que nos ha dado la seguridad aérea, que nos ha dado la seguridad marítima y que nos ha dado la seguridad ferroviaria en la investigación de accidentes de tráfico, mientras no sigamos esas lecciones en materia de seguridad vial, esto no va a cambiar nunca. Los ciudadanos estamos sometidos a esa destrucción sistemática y constante del artículo 17 de la Constitución por los caprichos de un sistema que no piensa nada más que en hacer política y en llenar sus bolsillos, en recaudación y no en prevención. Así es como piensa nuestro sistema. Debemos de cambiarlo y debemos de luchar para cambiarlo. Esto es un desastre y la DGT puede contar la película de la forma que le dé la puñetera gana.